¡Vamos a la salida! ¡Muérdense! ¡Uuuh! ¡Yeah! ¡Venga todos estos! ¡Venga! ¡Hey! ¡Venga aquí con nosotros! ¡Van a calmo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Como, calmo! Viaje con nosotros y quiera gozar Viaje con nosotros a mil lugares Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de las hermosas historias Que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que les sonreirán Y disfrute del gusto que está Y disfrute de las amistades y llenas Y de su pinta y demás ¡Dime todos, hombre! ¡Ven a ese abrazo a todos! ¡Oh, yeah! ¡Manacarlo! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Tuta Orquesta! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Solid por la gitana! ¡Ven a todos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!